Y hablando de salud, el Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía no deja de sorprendernos. Hoy nos hemos subido al único helicóptero del 061 que hay en Andalucía en el que se pueden hacer desde ya transfusiones de sangre en pleno vuelo. Transfusiones de sangre extrahospitalarias. Y durante el reportaje hemos asistido casualmente a un hecho real que se estaba produciendo justo en ese instante. Veanlo. Vamos a revisar un poco, vamos a revisar las mochilas. Toma Paco, te paso la mochila de vía aérea. Esto está perfecto, correcto, está de pilas, estupendo. El monitor bien, le hacemos el chequeo ahora al monitor, ¿vale? Nuestra misión es esa, estar preparados desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde que estamos operativos. ¿Quién iría en esta cabina una vez que salís en servicio de emergencia? Pues la parte de la tripulación, piloto y tripulante EMS y detrás médico y enfermero en la cabina asistencial. Y en un servicio de urgencia esta sería la distribución, médico, enfermero, entendemos que es la camilla el paciente. Sí, así es como vamos nosotros a todos los avisos, a todas las asistencias. ¿Cómo es trabajar en este servicio? Pues muy emocionante, muy interesante, se ven muchos pacientes en situaciones críticas y bueno, nos permite llegar a sitios donde las ambulancias pues no llegan o llegarían muy tarde. Ganar tiempo para salvar una vida. Este helicóptero es el único de emergencias sanitarias en Andalucía en el que se puede hacer una transfusión de sangre. Esa capacidad lo que hace es que podamos adelantar un paso que hasta ahora era exclusivamente hospitalario, que era la transfusión sanguínea, de tal manera que el poder adelantarlo va a generar oportunidades de pronóstico favorables para el paciente. Son transfusiones que se hacen en pleno vuelo. En pleno vuelo o incluso en la carretera o donde esté el paciente en ese momento. Son veintitantos años de servicio sanitario y hay muchas anécdotas, pero bueno, nos hemos encontrado desde coches partidos por la mitad y que no pasa absolutamente nada, hasta cosas pues inimaginables, un ahogado que no era un ahogado, sino que era una bolsa o en fin, cosas muy variopintas. ¿Cambiaríais hoy por hoy este tipo de asistencia por otra? Yo no, tampoco. Y así es como llega un aviso que hace que se inicie el protocolo de actuación. ¿Costa el sol? Vale. Y entre todo el material necesario, dos bolsas de sangre listas para salvar al paciente. Los únicos que tenéis, esto que es tan preciado. Sí, aquí llevamos dos concentrados de cero negativo y como comento, pues a todas las asistencias no los llevamos. Tenemos seis estabilizadores de frío que rodean los dos concentrados de matíes, que son cero negativos, de tal manera que se le puede poner a cualquier paciente. Aunque no sabéis lo que vais a encontrar en el aviso, si esa persona necesitara, podríais hacerle una transfusión de sangre. In situ. ¿Es un aviso real lo que estamos viendo? Sí, sí, nos vamos a un aviso real ahora mismo. Sí, sí. ¿Dónde vais? Vamos a Marbella, a recoger un paciente de 48 años con un ictus que va seguramente a evacuar a Málaga. Apenas han pasado 40 minutos desde que este helicóptero salió de la base de la BRICA en servicio de emergencia. Ahora vemos como ya ha recogido al paciente y está aterrizando en el helicóptero del Hospital Clínico de Málaga. Ha ido bien, vamos a decir, el objetivo era ahorrar el máximo tiempo posible para abrir una arteria cerebral que está obstruida y se tiene que hacer en el Hospital Carlos Sáenz de Málaga. El punto de aterrizaje es este, en el Hospital Clínico, que han sido 12 minutos de ida y otros 12 minutos de vuelta. Tenemos que tener mucha precaución con muchos detalles, en vuelo, con el paciente y cada paciente requiere un traslado diferente. ¿En este caso no se ha necesitado entiendo transfusión? No, se utiliza normalmente en hemorragias digestivas, sobre todo en traumatismos graves. Estrallamos 8 y los 8 siendo traumatismos. ¿Cuántas transfusiones de sangre ha hecho ese helicóptero? Pues nosotros hemos hecho 8 transfusiones, 4 en la provincia de Málaga y 4 en la provincia de Granada. ¿El servicio continúa? Continúa, así es. Muchísimas. Gracias, gracias a vosotros. Felicidades por tantas cosas. Continuamos. Son ángeles de la guarda. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas en el aire.